El argumento que nosotros tenemos es que no es un daño al patrimonio, el mismo director lo sabe, es más bien una sustitución de la carpeta actual, digamos que sí, la carpeta actual está hecho a base de baja, por lo cual nos ha generado, ustedes han sido testigos de varios mantenimientos que se han hecho por sustitución de baja en estos cruceros y lo que estamos haciendo es un supercompleto hidráulico. Esto ya se lo ha platicado con la misma dependencia, pero bueno, vamos a seguir trabajando de manera publicada con la liga, vamos a resolver este tema y bueno, en la fecha en la que estábamos nosotros programados, vamos a salir diciendo el programa para que no haya ninguna afectación en mayor medida a la ciudadanía, sobre todo para los locales que existen en esa avenida, como también la gente que transita diariamente por esa avenida. Es cuarto, presidente.